Mi gente mayagüe al callao Cuando se acuerdan de esto Dale que diqui, que dale que diqui Dale, dile, dale, que dale que diqui Que dale, y vos se escucha Más allá de la muerte No me interesa ni me da ya tu gente Yo tengo que matir para el hombre en el chaval Yo porque a la cima ya quiero matar a la pequeñita Yo no me diste, no tengo que inventar que no se me pise Yo me tiro y no tengo que me critiquen Me quiere, me quiere, me importa, me quiere, me quiere hacer daño Y yo no lo puedo mentir de este siniestro cada caño Y yo no lo puedo mentir de este siniestro cada caño Y yo no lo puedo mentir de este siniestro cada caño Y yo digo, ah, el arte que no tiene es otro el puto Digo, arte que yo tengo con estilo antes se fundifico Y yo digo, ve, que vamos si te mates tú conmigo Digo, cáter a mi sos y ahora eres el enemigo Y digo, ya no me interesa que tú digas que tú tienes Baqueo, eso tú lo tienes, pues yo también lo tengo Para que irritar donde quiera que sea Porque vaya bueno, corres como la nena Sigo, prosigo, igual piro, repito Que eres mi enemigo, te pelé en el camino En el camino Dignidad Eso que lo tenga mi gala Hacia Ruben Sanz, ella le da seguridad Dignidad Eso que lo tenga amigas Hacia Ruben Sanz, ella le da seguridad Mueve, muévete, mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muévelo como Miss Universo Muévete, muévete, mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muévelo como Miss Universo Mueve el punané, esta es la nueva moda gal Mueve el punané, si eres parte de la onda gal Mueve el punané, sigue atando sola Y mueve el punané Y quíteme, dáselo La competencia hace cuenta muerta Para que baile el maleate con su gal Así, la competencia hace cuenta muerta El contrincante le va mal, mal, mal Muevelo tú, mueve el hogar A modelar, véralo ya, véralo a cogerla A ver que tú puedes estar Si eres tú, a la amiga del tubo, ven acá Májame que lo tanto, este es el Dj man Cuando usted sienta listo, ready a la matanza Soportio se levanta, con falamina danza Número uno es el maleante Que pregona pa' consente al oponente Que mi chocón no perdona Algo que sale de mi instinto Don, he salido a la misión, no distingo Falami, sabia, locamente, catillera Muchos quieren, quieren matarme, pero que no hay manera Mera, guilla usted pa' que no a plantar banderas Buche, si no sabe lo que se espera Vultio, no creo en los socios, tampoco en negocios Le tiro a los mafiosos, y te digo así Vultio, no creo en los socios Tampoco en negocios, le tiro a los mafiosos Vultio, mini, mini, enciende el pili Digo, llega la acción, yeah Ponte el bikini Mini, mini, enciende el pili Digo, llega la acción, yeah Ponte el bikini So, so, so J-Dragon Este es J-Dragon con DJ Kiki No Fear volumen 2 Junto a los sexo maniaco Ponte el bikini Ponte el bikini Si, no Si, no, no Nada Cuida, y baila muy bien de lo que vaya a pasar Porque tarde o temprano a ti te pueden matar Porque en Puerto Rico reinará la oscuridad It's like, one more say Y es tu, ataúl Es que va a quedar la tapa Que tu veas que la vida mire Está bien mala que a ti te pueden matar Mira en cualquier lado Porque una bala puede estar A tu lado no es broma Que tus instintos se sientan muy mal Pero que bobo, no seas tonto Que vas a fracasar Que te van a matar los que te quieren esquivar Y recuerda siempre que sangre correrá Porque lo que yo te digo a ti Mira es la verdad Tu, te metes en el bando que tu quieras estar La banderita blanca no la puedes sacar Porque como quiera a ti te van a casar It's like, one more say